¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. Bienvenidos a otro vlogcito. Son como 15 a las 7, viernes. Hoy me costó mucho levantarme. Se nota que ya es viernes, ya estoy cansada. Ya nos vamos al crossfit. Voy a buscar mi agua que siempre dejo lista. Aquí ya está. O si no manchen, son las 15 a las 7. ¿Quién está despierta hasta ahora? Yo sé que hay mucha gente, pero en esta casa, nunca. Así que ya nos vamos. Oigan, ya vengo llegando y no ha venido la señora de los perros. ¿Se acuerdan del vlog pasado? No sé qué habrá pasado. Ahorita investigo, porque el chisme me encanta, pero ya no ha venido. Oigan, por acá acabo de llegar a mi casa. Voy a prender el boiler para meterme a bañar y tenemos chisme. Tenemos chisme, por supuesto que sí. La bomba tronó. Era más que obvio. Con la señora de los perros, déjenme baño. Bueno, no, déjenme enfrío, porque vengo todavía muy sudada. Más bien lo voy a hacer desde esa. Entonces, deja pago el boiler. Que luego le abran a la, no sé, a la de los platos y se prende el boiler. Entonces, es puras descargas de gas y está muy cal. Así que hay que cuidarlo. Déjenme enfrío, platico. Mientras, déjenme ver cómo va a ser de desayunar. Hola, mamis. Buenas tardes. Oigan, y les tengo que platicar qué onda con la señora de los perritos. Llegué hoy y pues ya vieron que no estaba. Entonces, ya me metí a la clase y todo. Y estaban ahí unas muchachas. Siempre llego antes. Y ya les dije, ay, creí que iban a estar los perritos que siempre me asustan en la mañana. Y ya me dijeron, no, la señora ya no viene. Porque creo que había ido como ayer o antiga a otro horario. Y pues igual, o sea, que dejó los perritos y todo. Y que si alguien sí se fue y se quejó de, oye, pues, deja tus perritos, les digo, un poquito más atrás. Si vieron el vlog pasado, saben a lo que me refiero. Porque pues si dan miedo que nos vayan a morder, déjalos un poquito más lejos de la escalera. Y que la señora se molestó y ya, ya no fue. ¿Qué les digo? Entonces, pues ya. La señora de los perritos creo que ya no va. Por acá ya tenemos nuestro desayuno. Nos hicimos como un toast con aguacate. Jamón y poquita lechuga para que no se inflame el estómago. Y voy a acompañarlo con melón. Y de tomar, me quería hacer un smoothie de fresa con leche de almendras. Pero me da tanto flojera. Solo pensé que tenía que sacar la, este, licuadora. Mejor, como agua de jamaica. Oigan, para acá ya me voy. Mommy y Moni se fueron por delante porque iban, tenían cita médica. Moni, entonces ellas se fueron por su lado. Yo voy por mi lado a entregar lo de Kire. Algo le despegué a la camioneta allá abajo y ven el tremendo guamazo que le metí. Y esa fui yo, por supuesto que sí. No sé, las banquetas se me cruzan y doy mecholazos a cada rato. Bueno, les digo, entonces yo me voy a ir por mi lado. Y ahorita nos vamos a encontrar para comer juntas. Y hacer otras compritas que ahí tenemos pendientes. Está, ay, por supuesto que no estamos a 16 grados. Estamos a 16, qué raro. Esto estará mal. Pero bueno, ya nos vamos a dejar mil de paquetillos. Ya dejamos los paquetes en la paquetería. Y ahora estamos en casa de mi hermana Ana. Porque venimos a recoger a Ana Sofis. Porque nos va a acompañar a... No sé si se las... Sí, sí, les dije que íbamos a ir a comer. Y pues Sofía escuchó y dijo, yo quiero ir. Entonces dijimos, vamos a pasar por ella. Les digo, yo fui a hacer cosas por mi lado. Y mi mamá se fue con Moni por su lado. Y nos quedamos de ver aquí en la casa. Y ya nos vamos a ir todas en la camioneta de mi mamá. Entonces, pues ahorita ya voy a bajar por la Sofis. A ver qué me dice. Oye, acá vean. Ya está la Ana Sofis. Allá vienen a Sofis. Hello, Ana Sofis. Hola. Nos vamos a ir en el carro de la Momis. Hello, Momis. Hello. Oye, le robé esto a la polita. Lo voy a subir. Ah, no, sí, se lo pedí prestado. No se lo robé. Tú vete atrás, Moni. Ya no me voy a ir adelante. ¿Segura? Segura, gura. Acá viene Moni. Hello, Moni. Hola. ¿Cómo te fue con tu doctor? Bien. Ah, qué bueno. Súbete, mi amor. ¿Quién estás saludando? Soy yo. No está haciendo tanto calor hoy. Pero mitad va a ser para Moni y mitad para ti. Ya llegamos a comer. Pues chucherías. Así que vamos. Se vale. Es viernes. Vean, las niñas querían chuches. Nosotros no queríamos chuches. Así que pedimos una ensalada. ¿Está rico, Sofí? Sí, por favor. Tiene crema. Este es aderezo, no es crema. No me gusta el aline. Es que Sofí no come nada de lácteos. Porque no le gustan. Ya andamos en los juguetes y la Moni anda viendo allá las helis. Y por acá andan las Sofíes. Ok. La Moni acaba de encontrar a un muñequito y quiere saber cuánto cuesta. No está la... Oh, no. Y me gustó la chimera que está allá. Ay, amorcita, pero si las chiquitas... Si esa grandota, fíjate, vale... Ah, mira, va a valer lo mismo que la mona. 1.759. Esta es la que tengo. Ah. 1.759. Está del mismo tamaño. Esta va a valer 1.759. Y la chimuelita. A ver, la chimuelita vale... 1.239. Esa no es la chimuelita. Sofía, no te vayas. A ver, acá ya encontramos a los más chiquitos. A ver, ¿dónde está? Ahí dicen, ¿no? Mira aquí. 2.509. Es más caro o más barato. No, pues de mí era 2.509, ¿qué es más barato? Pregúntale a la Sofí, sí. Hay que preguntarle a la Sofí a ver si sabe. Sofí, ¿qué es más barato? 1.859 o 2.509. 2.509. Sí, correcto. Súbete el cubrebocas. El más caro que es que... Ay, Dios, me ando cajeando. Sí. Algo de 250 o menos. Más de eso, no. No. Pues eso, 250 menos. Ahí este. ¿Este es barato? Un muñeco o algo chiquito. Este es barato. Traía accesorios y los accesorios... Ay, ya están niñas. ¿Qué? Error venir aquí. Sí. Este va a ser más caro. Ya convencimos a las niñas de escoger algo económico. A ver, Sofí, yo escogeré a la poli. Usa la poli. La moni ya lleva ya su muñequito. Pero Sofí se está decidiendo. Bueno, no. ¿Qué hotel en la hamburguesa? Pero me gusta esto. Ah, pues uno de estos. Ándale. Ok, ambas ya a pagar. Ya vamos, ya vamos. Venga, les dije que quería venir a ver si había otros labiales de la calle. Así que vayamos a checar. Ah, bien, eso está nuevo luego. Vamos a ver. Uy, menos. Aquí hay menos. Vean. Está todo vacío. Había más en el otro. Ya nos cansamos de la comprita. Y ahí va la Soa a tocar el agua a ver si está fría. Y la moni se anda comprando una nieve. ¿Está fría? ¿Está fría? Sí. Ay. Pero divertido. Ok. Es que Sofía no se quiere ir a jugar porque no se quiere quemar. Dice, no, no me quiero quemar. Vean, ahora vamos aquí a Bisba y Lola porque vamos a comprarle unas joyas a Eriquita que Ana le quiere mandar. La verdad, tiene cosas súper bonitas. Vean, de joyería. Quiere unos anillos para enviarse los de Eriquita por el tema de su cumple. Vean, vean. Vean, esto es lo que le va a mandar mi hermana Ana a la Eriquita. Así que quería mandarle algo de joyería y le va a mandar este anillito. Y estos aretitos. Vean qué bonitos. La momis fue a Sara Home a ver. Solo a ver. Y ya trae una bolsa. Oigan, para acá ya regresamos a soleadas y cansadas. Pero les quiero mostrar lo que compré. Yo amo la oferta. No van a pensar que, ay, Sofía compró mucho. No, yo amo realmente la oferta. Vean, compré. Ando muy fit. Ustedes lo saben. Y pienso seguir así. Primero Dios. Y me hacían falta como mallitas porque, pues, todos los días me cambio. Uso como un set nuevo de, así como de ejercicio. O sea, otra blusa, otras mallas, otro top, otro todo. Y encontré estas de la marca Itam. Esta marca es cara. Esta marca es cara. Es buena. Y, por ejemplo, estas mallitas, solamente esta mallita estaba en mil pesos. Y las encontré por el... Aquí decía 599, pero después cuando me las cobraron traían el 50 más el 20. Estas de igual manera estaban en 1199. Y tenían el 50 más el 20 más el descuento más el no sé qué. El punto es que las dos mallitas me salieron en 520 pesos. ¡Yay! Eso me emociona demasiado. Me hace una muy buena compradora. Oigan, una disculpa. No estamos siguiendo el blog del día de ayer. Al día de ayer, bueno, tuve que ir a un velorio. No es de ningún familiar mío. Pero, bueno, pues, siempre hay que estar en los momentos difíciles con las personas que queremos. Porque no vas a estar como que en los momentos padres de la fiesta, el arhuende y todo eso. No, yo creo que hay que demostrarle a la gente que nos importa que estamos ahí en los momentos difíciles. Y, bueno, pues, me tocó acompañar a alguien en ese proceso tan complicado que es el perder, pues, a un ser querido. Así que ya todo fumé de repente y ya no les pude terminar de vloggear. Pero, regresemos al vlog. Bueno, por acá me vine por un snack que ya está haciendo poquita hambre. Se me antojó muchísimo la manzana verde. Poquita, para que no me inflame, con poquita crema de cacahuate. Se hagan de cuenta que el fin de semana mi hermana Ana, su esposo y la Ana Sofie se fueron al súper a ser mandado. Y que ya venían saliendo y, pues, siempre en ciertos supermercados te revisan como que el carrito para ver que, pues, lleves las cosas que compraste, si te revisan el ticket y todo eso. Entonces, porque mi hermana se paró a la salida porque ya sabía que iban a revisar el ticket y que la chica que estaba revisando los tickets se le quedó viendo y que se le quedó viendo a Ana Sofie y que le dijo, ¿Ana Sofie? Y que mi hermana así como que se sacó de onda y Sofie también así porque sabe mi nombre. ¿Ana Sofie? ¿Ana? ¿Ana Lazo? La hermana antirredes y mi hermana así de, ¡ah! ¡Sí! Dijo, ¡ay! Es que yo sigo a Erika y a Sofie, me gusta mucho verlas en YouTube. No sé si por aquí nos va a estar viendo la chica. Y para mi hermana fue así como de, ¡ay! Dijo, no sé, no supe cómo reaccionar, me sentí muy rara. Pero por mí, no, que por Ana Sofie fue que la sacaron porque, pues, obviamente, pues, Ana no la conocen ustedes, pero por Sofie. Y entonces, ¡ya! Alguien ya conoce a la hermana antirred. Alguien ya la conoce. Y yo creo que si la ven en la calle, pues, van a sacar por Ana Sofie. Que sí me ha pasado que me... Que me reconocen y la verdad se siente... Siento de repente es como de... Y ya, ¡ay! Es que te sigo yo. ¡Ah, ya! Porque luego, ¿quién es y qué me sabe? Pero, pues, no. Con momentos es porque, pues, me siguen aquí por redes. Sí, se siente muy bonito. Y no sé ustedes, pero cuando alguien va a criticar algo de la otra persona es porque, bueno, no sé, vamos a hablar de una cosa. Los tacones. Yo me agarro criticando los tacones de una persona que son feos, que son horribles. Es porque yo debo de tener un súper gusto en los tacones y una amplia gama de tacones como para poder venir a criticar los tacones de otra persona. Así que en este momento nos encontramos en el guardarropa de momis por la presencia de momis y vamos a ver qué tacones preciosos tiene como para que se crea con el derecho de estar criticando mis tacones. Hola, ¿qué tal? A ver, momi, ¿nos voy a demostrar? Tengo lo básico. Ok, tacones. Vamos a enfocar en tacones porque también tienes unos zapatos tan horribles. Ok. No, pues ya. Es mejor nada. ¿Por qué no? No, pues no me quiero matar. Ni que se me queden las zancas. Ok. Este taconcito lo has usado mucho. Creo que no, no es en la boda de Erick y de Ana. En la boda de Erickín y en la boda de la chatita. Ok. ¿Nos puedes sacar tu siguiente par de tacones? Bien, eso es cuando los has usado. Ah, le falta la tirita de aquí. Sí, ahí los tengo guardados. Estos los usé para... únicamente para enseñarte a comprar bonitos zapatos. Te di una clase. Y nomás tienes dos pares de tacones. Tato así como tacones y estos guarachitos que te hacen horribles. Ay, no, tienes unos más espantosos. Ah, no, sí, creo que son estos. Ay, no, madre. Todos los de esa línea de picolo. Picoletos, ¿sabes cómo se llaman? Picolinos. Pero es lo más cómodo. Y tú ya lo que busco es comodidad. No. Muy mal, le andas muy mal en tacones. Pero está bien. Déjame ir a sacar ya la moniquita. Es que andan en la alberca las niñas. Andan a la Zo. Hola, Zo. Hola. ¿Te ejerciste en la alberca, mi amor? Ay, ya tiene sur y ahorita la vamos a bañar. Porque siempre que sale de la alberca, pues la bañamos para que se le quite el frío. Y pues, obviamente, la alberca tiene cloro y químicos y todo eso. Entonces, pues ya, a bañarse. A ver, chicas, ya está caliente. Por acá, terminamos de hacernos nuestra skin care. Ya nos vamos a ir a dormir bien en mantecadas de la cara, bien hidratadas. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Les mando un besito donde quiera que estoy. Estén y estoy súper segurísima que nos vemos para la próxima. Bye. Bye.